Trabajos de Ingemet geofísico Proliferación de azufre al fondo Zona termal, aguas termales De ahí el estudio que se va a hacer hoy día Un alineamiento Zona termal, aguas termales Zona termal, aguas termales Zona termales Zona termal, aguas 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 termales el que se iba a ganar para el hotel que yo trabajo, yo lo hago no hay ningún problema ya está en su hotel para el puerto, para el puerto Don Mario, primero apóyanlo a Richa para ver cómo se trata esa bobina después ya lo vamos a tratar todo se trata más agua se trata más agua se trata más agua ¿Para qué la hacen bulla? ¿Lo han despertado? Al revés, al revés, al revés 2.0 Norte-sur Norte-sur es la Así No, hace así 3.0 3.0 3.4 Este o este 3.1 Batería, ¿verdad? 3.2 3.2 3.23 Supuestamente, ¿qué es la medición? ¿Qué es lo que se busca con este? ¿Qué hay abajo? La conductividad del terreno La conductividad y la resistividad La conductividad y la resistividad La conductividad del terreno ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Sí, señor ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, señor